En verdad, Tú eres santo y todo lo santificas, o Rey del Universo. Santo es Tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y Tu Espíritu Santo, que conoce hasta el amor lo más íntimo de los corazones. Tú del barro criaste al ser humano y lo colocaste en el paraíso. Y cuando crevantó el mandamiento por los profetas, al cumplirse la plenitud de los tiempos, nos enviaste a Tu único Hijo como Salvador y Redentor. Él se encarnó por obra del Espíritu Santo y nació de la Virgen María para que fuera restablecida toda la imagen que por la desobediencia había que ser dado. Él se encarnó por obra del Espíritu Santo y nació de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia. Él se encarnó por obra del Espíritu Santo y Tr抵vi del Castillo en la Iglesia de la Iglesia federales, Él se encarnó por obra delá de셨어요 de la Iglesia de la Iglesia de losigans. Él se encarnó por obra del Am traitsustos que этancos que acara seasonen en la Iglesia. Él se encarnó por obra delantería, son los que te interrelenció en su помощью de todo楽 fer söylenckero el que además de escuchar la Iglesia de la Iglesia en Hijo que ya es decir, él se encarnó por obra del Ángel de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia Él se encarnó por obra del vista verde, la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia, Amén. 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 Esperamos tu venida gloriosa para instruir la justicia y recompensar a tus elegidos. Te afrejecemos este sacrificio en cuento y te pedimos que no nos trates como merced nuestros pecados, sino conforme a tu infinita misericordia. Libranos del todo pecado y mira a principio al pueblo de tu heredad que te suplica por ti pide al Padre Señor nosotros. Tus siervos, hombres y pecadores, tú te ofrecemos esta acción de gracias, confiades en tu infinita bondad. Oh Dios Padre todopoderoso, te glorificamos, te bendecimos, te adoramos y te suplicamos. Amados hermanos, admirable y maravilloso es este momento en el que el Espíritu Santo va a descender desde lo alto sobre esta oración para santificarla. Con devoción y adoración, oren en su presencia, que la paz y la tranquilidad estén en sus corazones. En piedad de nosotros, oh Señor Padre todopoderoso, que en vía sobra estás, ofrendas al Espíritu Santo, que el Señor participa de la misma naturaleza, poder y gloria contigo y con tu Hijo. Él habló a lo largo de la antigua y de la nueva alianza. Él descendió en forma de paloma sobre nuestro Señor, Jesucristo en Río Jordán. Se posó en forma de lenguas de fuego sobre los apóstoles en día de Pentecostés. Por eso te suplicamos que no escuches, Señor, que tengas compasión y misericordia de nosotros. Y la mitad de los hombres pueden que amen, no va a sufrir. Y la mitad de los hombres pueden que amen, no va a sufrir. Y la mitad de los hombres pueden que amen, no va a sufrir. Y la mitad de los hombres, ellos pueden que amen, no va a sufrir. ¡Gracias! 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días